Buenos días mundo, es un hermoso día, el sol brilla, los pájaros cantan, y es el inicio de un nuevo mes Claro, sé que este año ha sido un poco raro, pero sé que todo mejorará ¡Julio, sorpréndeme! ¡Maldita sea! ¿Quién dijo eso? ¡Ya embrujaron el mes! ¡Mi pierna! ¡Mi pierna! ¡No mames! ¡Zombies! ¡Son zombies! ¡Ah, me mordió! ¡Rápido! ¡Hay que amputar la axila! ¡No! ¡Me rehúso a convertirme en uno de ellos! ¡Adiós mundo! ¡Nacho! ¡No! ¡Oh no! ¡Son los rusos! ¡La Unión Soviética volvió! ¡Babushka, putos! ¡No! ¡A la verga! ¡Es Godzilla! ¡No seas mamón, Godzilla! ¡Usa tapabocas! ¡Que no, Godzilla! ¡El 5G no tiene nada que ver! ¡Es Mecha Hitler montado en un Velociraptor! ¡Line, nine, basuras! ¡Los reguetoneros! ¡No! ¡Claro, ya tú sabes, mami! ¡No puede ser! ¡Son los... ¡Los... ¡Los cuatro gigantes del apocalipsis! ¡Bill Gates, Elon Musk, Jeff Bezos y Mark Zuccaverga! ¡Los van a castigar por no ser ricos en una sociedad que hace imposible que lo seas! ¡Está lloviendo fuego! ¡Y saltamontes! ¡Y caca! ¡Con un demonio lo que faltaba! ¡Que chinga su madre, wey! ¡Que dijo Julio, sorpréndeme! ¡Sí, vete a la verga! ¡Pendejo! ¡Que cagado! ¡Pero nada de eso va a arruinar este bello día! ¡No mames! ¡Wendy es quebró! ¡Es Mecha Hitler montado en un Velociraptor! ¡Con música de Rammstein! ¡Perdón vecinos!